La tarde continuará templada cálida con progresivo aumento de nubos y de humedad desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con lluvias y lluvinas aisladas. El miércoles tendremos un comienzo de jornada frío en las primeras horas con restos de nubosidad sobre la frontera nordeste y este. La tarde seguirá fresca templada con cielo parcialmente nublado. El jueves no hay mayores variantes, vamos a seguir con condiciones de tiempo estable, solo un comienzo de jornada que se presenta frío. La tarde continuará templada cálida con buena presencia de sol. En capital y área metropolitana la tarde seguirá templada con progresivo aumento de nubos y de humedad desmejorando en la noche con pasaje muy rápido en la línea de lluvias y tormentas aisladas con posterior descenso de temperaturas. En los próximos días seguirá frío a fresco en la mañana evolucionando a templado en la tarde con pasaje nuevamente de abundante nubosidad hacia la noche del sábado acompañado de tormentas y lluvias aisladas.